vamos a ver las imágenes del posible penalti de galíndez a facu torres el portero de ecuador aunque se ha nacido en argentina pues es el de ecuador a facu torres el atacante de uruguay bueno vamos a ver las imágenes y lo que es mejor la conversación entre el bar y el árbitro se podrán equivocar o no pero la forma de lo que argumentan a mí me convence y bueno luego daré mi opinión después de la argumentación que lo que realmente importa en la conversación entre bar y árbitro del partido el portero de rosado se lanza para desbloquear el balón logrando su objetivo e inmediatamente producto de dicha disputa se genera un contacto normal de juego con el atacante color blanco y inglesa 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 winner péroc el pánáltimo sube empedimiento pánáltimo tarta marca de inicio pélalo pé a microrede pelo microrede segue na decisão do campo microrede marcou falta a pessoa que pélago alí corria hipócritas para9 defende depois da se deter vota por pela tática pela pela inglesa 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 pela inglesa aí pode voltar volta esse primeiro contato as soluções goleiras defende a bola depois acidental braço do rosto pode deixar Seguir, después se tira la bola y otro jugador, etc. Solo necesita identidad, por la identidad de este jugador que va a chutar. Inversa. Ahí puede soltar. El goleiro defiende, después atinge a acidental el brazo, ¿tá bien? Ok, para mí totalmente acidental, diagonal. El goleiro defiende, después el brazo pega en la defensa. Y aquí fue un choque. Y después, el 11 hace falta. Perfecto. Perfecto. No veo infracción, el goleiro defiende con peito, después acidental de trabajo. Wilton escucha beans. Ya checado, ¿tá? La bola del goleiro, el goleiro defiende la bola, el resto del gesto de él, él se choca con el rostro del jugador, atacante, cabeceo de acidente, ¿tá? Totalmente acidental. Desde mi punto de vista, un español de Real Zaragoza, tengo envidia de que en la Champions, en la Liga, no sea argumento de forma tan bien, e incluso que los árbitros den declaraciones, me parece un documento bastante bueno. A mí, a priori, pues sí que me parece penalti, aunque sea después, pero bueno, pues argumentando a los que más saben, resulta que si el portero toca primero, aunque luego haya contacto, prevalece lo que hace el portero por primera vez. Entonces, por eso, el árbitro de Egeo dejó seguir la jugada, así que yo pensaba que era penalti clarísimo. Ya ver las imágenes, pues me han argumentado, y eso lo veo claro, de que Galíntez, el portero de Ecuador, toca primer balón, y luego impacta, como dicen ellos, de forma accidental. A mí me parecía que no. Pero viendo las imágenes muy despacio, pues bueno, yo respeto al que piensa diferente, pero a mí, pues sí he cambiado de opinión, y no me cuesta reconocerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!